¿Tenés un rollito que odias y que no se va con nada? Hoy vamos a hablar de un súper destructor de grasa, la fosfatidilcolina. Voy a contarte qué es, cómo funciona, cuidados posteriores, etc. Si quieres conocer cómo deshacerte de ese odioso rollito que parece invencible, quédate a ver este video. Hola amor, soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. Me encanta tenerte por acá. Si eres nuevo o nueva en este canal, te doy la bienvenida. Te cuento que en este canal nos dedicamos a promover una medicina estética segura mediante el aporte de información que te ayude a tomar las mejores decisiones en tu cuidado estético. La fosfatidilcolina es una sustancia de tipo fosfolípido, es decir, es un tipo de lípido que forma parte de la estructura de las membranas celulares de nuestro cuerpo. Es uno de los componentes principales de la lecitina que se encuentra de manera natural en alimentos como la soja o soya, los huevos y el hígado. La fosfatidilcolina desempeña un papel crucial en la estructura y función de las células, especialmente en las del cerebro, del hígado y del corazón. Además de ser un componente estructural de las membranas celulares, está involucrada en el metabolismo de las grasas, la comunicación celular y la síntesis de acetilcolina, que es un neurotransmisor clave para la función cerebral. También juega un papel importante en la regulación del colesterol y en la protección del hígado frente a toxinas y grasas excesivas. En el campo de la medicina estética, la fosfatidilcolina es conocida por su uso en tratamientos para reducción de grasa localizada. Es un tratamiento que se basa en la capacidad que tiene esta sustancia para romper las células de grasa, facilitando su eliminación natural por el cuerpo. Es un procedimiento menos invasivo que la liposucción, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan reducir pequeñas áreas de grasa de manera no quirúrgica. Pero, ¿cómo funciona exactamente en la reducción de grasa? El proceso se llama lipólisis química. Cuando este medicamento se inyecta en áreas con exceso de grasa, actúa como un emulsificador, rompe las membranas de las células de grasa, descomponiendo a dichas células y facilitando la eliminación de sus componentes. Este proceso suele ser gradual y puede requerir varias semanas para obtener resultados visibles. Es importante destacar que este tratamiento está diseñado para áreas pequeñas de adiposidad localizada y no es un tratamiento para pérdida de peso. El tratamiento con fosfato y alcoholina se realiza mediante microinyecciones directamente en la zona a tratar o en la zona a reducir. Cada sesión puede durar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tamaño del área y de la tolerancia del paciente. Ya ven que ustedes a veces nos piden que vayamos haciendo unas pausas durante la aplicación de los tratamientos. Generalmente se requieren varias sesiones para lograr los resultados deseados. Yo recomiendo un mínimo de 8 sesiones con intervalos de 2 semanas entre cada una, pero en realidad el número de sesiones finales va a depender del tamaño del panículo adiposo que queremos reducir. Una de las grandes ventajas es que es un procedimiento ambulatorio que no requiere anestesia. Luego de la sesión puedes continuar con tu vida cotidiana. Sí debo decirte que la inyección de este medicamento no es un placer. La fosfatilgolina arde. Y bueno, por eso algunos pacientes me piden pausas durante la aplicación. Aunque también debo decir que esto es relativo al umbral de dolor de cada uno, porque tengo pacientes que toleran súper bien y que al contrario terminan diciéndome que yo soy una exagerada cuando hablo del dolor que produce. Durante la aplicación, como ya te dije, hay una sensación de ardor que tarda unos 2 minutos y desaparece. Y unas 4 horas después de la aplicación, se percibe un dolor similar al haberte dado un golpe en la zona. Ese dolor va a durar entre 48 y 72 horas y se da espontáneamente. Reitero que no es necesario hacer reposo y que se puede continuar con las actividades habituales luego de cada sesión. Amor, cuéntanos en los comentarios si habías escuchado hablar de esto alguna vez o si te realizaste tratamiento con fosfatilgolina y cómo te fue. Recuerda que tu experiencia también puede ayudar a otros a estar informados y a tomar buenas decisiones. Las zonas más comunes para el uso de la fosfatilgolina son aquellas donde se acumula grasa localizada difícil de eliminar con dieta y ejercicio. Por ejemplo, el abdomen, los blancos, muslos, rodillas, la bananita subglútea y brazos. Es ideal para áreas pequeñas donde otros métodos no han dado resultados satisfactores. Los resultados del tratamiento con fosfatilgolina no son inmediatos. Como te mencioné antes, el cuerpo necesita tiempo para metabolizar la grasa destruida, lo que significa que los resultados pueden empezar a ser visibles después de unas cuantas semanas, mejorando continuamente con cada sesión. En cuanto a la durabilidad de los resultados, si bien pueden ser permanentes y se mantiene un estilo de vida saludable, es importante recordar que la fosfatilgolina no previene la formación de nuevas células de grasa. ¿Por qué elegiríamos la fosfatilgolina? Los beneficios son varios. Es un tratamiento mínimamente invasivo. No requiere tiempo de inactividad ni necesita hospitalización. También ofrece una alternativa a la liposucción para aquellos que buscan una opción menos agresiva. Y además, es un procedimiento relativamente seguro cuando es realizado por un médico capacitado. Aunque la fosfatilgolina, ya lo dije, es generalmente segura, como cualquier tratamiento puede tener efectos secundarios. Los más comunes incluyen hinchazón, enroquecimiento y hematomas en el área tratada. El enroquecimiento y la hinchazón suelen durar más o menos unas 72 horas, los hematomas entre 7 y 14 días. En casos raros, puede haber reacciones alérgicas o infecciones. Otra complicación que he llegado a ver fue un par de ocasiones en las que vi necrosis. Pero en todos esos casos hubo un factor común. Y es que el medicamento no fue aplicado por un médico. Así que aprovecho para decirte que este es un tratamiento que solo puede ser realizado por médicos. Un punto a tener en cuenta es que no todas las personas son candidatas ideales para el tratamiento con fosfatilgolina. Este tratamiento está contraindicado en personas con enfermedades autoinmunes, problemas hepáticos, trastornos de la coagulación o alergias a la soja. También se contraindica durante el embarazo y la lactancia. Y es importantísimo tener una consulta de valoración previa para que el médico te diga si eres o no candidato a la aplicación de este medicamento. Una vez que hemos terminado la aplicación de la fosfatilgolina, es necesario seguir algunos cuidados para garantizar los mejores resultados y reducir el riesgo de complicaciones. Durante los primeros días es recomendable evitar la exposición directa al sol y fuentes de calor como sauna o baños calientes, ya que pueden aumentar la inflamación y el riesgo de hiperpigmentación o manchas. Pese a la inflamación y al dolor en la zona tratada, es importantísimo no masajear el área durante las primeras 72 horas. Esto ayuda a evitar la dispersión del producto a áreas que no deseamos y a prevenir la formación de nódulos fibrosos. Tampoco es recomendable el consumo de analgésicos, ya que este proceso inflamatorio es necesario para una efectiva destrucción de la grasa. Así que nada de ibuprofeno o medicamentos similares. Lo que sí puedes hacer es aplicar frío sobre la zona donde se aplicó el medicamento. Esto lo puedes realizar varias veces al día para reducir la inflamación. La hidratación es clave para ayudar al cuerpo a metabolizar y eliminar estas células de grasa que fueron destruidas. Asegúrate de beber suficiente agua a lo largo del día, como mínimo 2 litros de agua por día. No tomar suficiente agua puede ocasionar que no se logren los resultados, ya que dejamos a nuestro cuerpo sin el vehículo necesario para eliminar esa grasa que hemos destruido. Durante las primeras 24 horas es aconsejable evitar la actividad física intensa, porque esto puede aumentar la inflamación y favorecer las infecciones por las bacterias contenidas en el sudor. Y obviamente sigue las recomendaciones específicas que tu médico te dé. Un consejo que se me estaba olvidando darte. Está buenísimo si usas una faja que comprima la zona tratada. Esto no solo ayuda a mejorar los resultados, sino que también hace que te duela menos en los días posteriores a la aplicación. Amor, si tenías dudas sobre fosfatil y colina, esto es lo que necesitabas saber. Te dejo por acá mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos estéticos que realizamos en Estética Solar. Recuerda que puedes escribir en los comentarios si te quedó alguna duda o si hay algo que no expliqué con claridad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compártelo con aquellos que también estén luchando con algún rollito rebelde. En conclusión, la fosfatil y colina es una opción valiosa en el arsenal de tratamientos estéticos para reducción de la adiposidad localizada, ya que disuelve la grasa permitiendo su eliminación por vía hepática y renal. Genial para aquellos que buscan opciones no quirúrgicas. Como siempre, lo fundamental es consultar con un especialista en medicina estética para determinar si el tratamiento es adecuado para ti o no. Amor, muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Te recomiendo ver este video porque estoy casi segura que te va a interesar. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.